La orden del árbitro, allí va Ramírez, viene el centro. Gol, a los 14 minutos del segundo tiempo, buen centro de Ramírez, lo tomaban a Cervito. Se viene buscando el segundo Almagro, pasa por detrás Martínez, quedó a mitad de camino, Milton Zárate, le va a pegar el hombre de Almagro, gol. 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 Otra vez de Matei, se desprende Boazzo, con Esni, la rebotó bien, Ramírez juega, el toque por abajo, la soltó bien para Ferreira. Fernández, Boazzo, y a correr con Ramírez, y a correr, y la diagonal hacia afuera, ya la marcó Conelli, y hacia la derecha vino. Muy bien, el pase para Jaque, exigido, pero va a llegar. La pide por el medio Ramírez, viene para JJ, Ramírez, adelante, sale bien al medio, viene para Bolívar, miró de reojo la llegada de Rubén. Este es Ramírez, Ramírez con Dematae, Cerveto, por eso no se la tiró, viene para Cerveto. Ahora sí salió de la opción, tocó atrás para Ramírez. Ramírez al medio, Boazzo. Tiene Toneto, atención, la metió para Palacio, la saca Valdés, uy, que contra va a tener al Magro, el que conduce Ramírez. Abierto por izquierda Conelli, que ahora hacia la diagonal, se va metiendo al área Cerveto, pelota al medio, le queda Boazzo. Magro, Conelli, jugando al medio para Ramírez, el zurdo sale otra vez con Conelli. Se metió Cerveto en la medialuna, buena pared. A García, terminó regalando, sí, Betty, al medio ahora. Lindo cambio de frente, buscando a la rosa. Al Magro le cuesta generar el ataque. Viene Ramírez, a ver qué hace Ramírez, Cerveto, pasó Cerveto. Boazzo, juega Boazzo, la tiene Ramírez, a ver qué hace Ramírez, Ramírez viene. Pásale Matei, con Esni, un toque por abajo, este es Ramírez, a ver qué hace Ramírez, el centro de Ramírez. Rueda, viene Rueda, la pide Cerveto, Rueda, un toque por abajo, Ramírez. Salta Ferreira, ganaba Gordillo, después no podía Díaz. Finalmente, ahora Ramírez, va Ramírez, y Ramírez, Boazzo. Y va Ramírez, sobre la izquierda toca Ramírez, esto vale, el centro que llega para Cerveto. Se pone de frente, deja con Ramírez, adentro marcado, mira el arco, le pegó, desvío. Viene Sebastián, va Valdés, limpió muy bien, y llegará Ramírez, y estiró la cancha, y va a dar rosa. Ahí está, Conechny, Conechny, Ramírez, JJ, Conechny, va de Matei, el vikingo hacia el costado. Ramírez, acá llegaron bien, se manda Fagioli. Debe sacarla Ramírez, al pie de Conechny, el taco de... Humano González, saca la pelota de Lorenzi. Ramírez, el centro de Conechny, muy pasado. Sacaba de cabeza Facioli, el rebote de JJ, Ramírez, de Matei. Ramírez, Bolívar por el medio, viene para Bolívar, no picó Ramírez, buscando la pared. Otra vez Ramírez, saca el centro, venía para Cerveto. Ramírez, se acomoda para el centro, enganchó Ramírez, le quedó para la derecha, es muy zurdo. Se perfila para la zurda, apertura con Demar. Qué bien está Pellenberg con los pronósticos, no con el del tiempo, sí con el de goles. El tiempo lo ahorra bastante, eh. Le dije que uno iba a ver, Ramírez. O dos, dijo, dos. Y Galiquio, de Matei, Ramírez, la pide Boazzo, va el del rodete. La tiene Boazzo, seis minutos se van a cumplir del complemento. Ramírez, la adelantó, la meta Ramírez. Es buena para Boazzo. Exni, pasó al ataque, Rueda, con Exni al medio. Qué buena, se viene Ramírez. Esta es Rueda, aquí está Ramírez. Era Fernández, perdón, el que tocaba, ahora sí para Ramírez. Ramírez con Rodríguez encima, lucha Pons. Ramírez. Ferreira, Ramírez. De Lorenzi. Está ganando el Magro Ruso. Entró bien Ramírez, mirá cómo la pide, cómo baja a la altura de su zaguero, con esa zurda. Ataca con la pelota, ahora el jugador Ferreira, el goleador del partido. Vendrá al centro de Ramírez para hacer Vecto. Sentió el golpe, por eso recién se levantaba. Y va el Magro, que también va a tener espacios. Avanza con la pelota Ramírez. Bien de punta, esperaba. Por allí, Mercado. Paparato y su gente aquí de local. La pelota es ver Ramírez. El toque para Cerveto, rebota otra vez para Ramírez. Viene el formoseño, el toque para Martínez. Después la quiere meter camisaza. JJ. Ramírez la saca y se viene la recta, las banderas tricolores que flamean en el 3 de febrero. Ramírez. Buen paso para Dematey. Aparte, la primera fue bastante entretenida. Y el clima, sobre todo, es inmejorable para los dos. Salió el sol ahora, buen toqueteo. Lo levanta Ramírez para que vaya el Pampa. Aguanta Cerveto, el de Macachín. Cayó, pero la pelota le vuelve a caer a Ramírez. Abierto por la izquierda, aparece Dematey. Y ahí va el vikingo. Se viene Basueldo. Centro, un rebote, queda fuera el remate. Y está Bojanita, el córner. Para el Magro faltan dos minutos de tiempo regular. El centro cerradito. Círculo central. Pelota para Ramírez. 48 casi de los 50. Hasta los 50 vamos. Pasó la envenesta. Y se viene ahora la posibilidad de Almagro. Va, la chance está el remate. Cruzado, gol. Gol. Vasue. Pagasto. 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 Gracias por ver el video.